Y bueno, dentro de las dudas que tenemos, pues tenemos dudas, por ejemplo, con la NOM 024, acerca de cumplimiento, y ¿qué dudas tenemos con esto? Por ejemplo, pensábamos en artículos que no necesiten el padrón sectorial de textiles, como por ejemplo las carteras, las gorras o las mochilas, y nos preguntábamos si acerca el etiquetado, o sea, cada una de las mercancías que traigamos van a tener la etiqueta propia. Todos los productos, todos, ese es un producto, este lleva una etiqueta, ese es otro producto, cada producto lleva su etiqueta, ¿va? Yo tengo una duda nada más, van a emprender, ¿son personas físico o moral? Somos personas físicas con actividad empresarial. Perfecto. ¿Ya estás dado de alta en el parón de importadores? Ya realicé la solicitud, pero la primera vez me la rechazó porque me dijeron que la solicitud para la verificación del domicilio todavía no había sido procesada. ¿Ves que te dan 10 días para que te den respuesta? Pues en el momento en el que te dan respuesta en la verificación, yo creo que ya me acepta el padrón porque todos los demás requisitos ya los cumplo. De hecho, consulté con un contador acerca de eso y me dijo que, pues sí, que ese era el único detalle. Ok, pero ¿hace cuánto subsanaste ese error? Hace unos días. No te han dado respuesta. De hecho. Ah, sí, el trámite para la solicitud de verificación lo hice aproximadamente 6 días. Pero no te han dado respuesta. Eso está para que me solucione la otra semana. Entonces, a partir de la otra semana ya podría darme de alta en el padrón de importadores. Hay que darse de alta en el padrón de importadores, nada más, de favor, va. Ojo, primero te das de alta y el SAT te da un acuse de alta. Ese es un acuse. Después, a los 10 días, te debe dar un segundo acuse de la aceptación. Porque el primero nada más es la solicitud. Y ellos te responden en el segundo 10 días si te aceptan o no, como la primera vez que te dijeron que no. En esta ocasión, que subsan es el error, te tienen que contestar que ya estás dado de alta. ¿Con quién vas a despachar? Me imagino que va a ser vía aérea. Sí, va a ser. Bueno, tengo planeado con dos paqueterías, con FedEx y con UPS. Ok. Pero sí, serían aéreas, amor. Está bien. Cuando tengas el padrón de importadores, tienes que abrir una cuenta con UPS y tienes que abrir una cuenta con FedEx. Y te deben de aceptar ellos con su agente adonar tu padrón de importadores para cuando traigas tu mercancía puedan pagar pedimentos. Si no, no van a poder, ¿eh? Ah, claro. De hecho, ya había contactado con ellos. Por ejemplo, con UPS me dice que si quiero un pedimento individual, que les hable un día antes para que les dé las indicaciones. Sí, no, no, no. Pero antes, les debes de mandar tú el padrón para que ellos te acepten y te van a pedir documentos. Si no, no van a poder pagar pedimento. Eso es la instrucción un día antes. Pero para eso, previamente, ellos ya deben de haberte aceptado como cliente. Y para aceptarte como cliente, te van a pedir documentos fiscales. Y luego te van a aceptar en el padrón, te van a aceptar el encargo conferido. Sin esa aceptación de cargo conferido, ellos no pueden pagar pedimentos a tu nombre. Para que tengas cuidado ahí. Porque luego se me confían. Ya me tienen padrón importadores. Ya estoy listo. No, 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 no. Ya te dieron de alta. Ahora ve con un agente banal. Ve con UPS y dile, a ver, acéptame, cabrón. ¿Qué ocupas para aceptarme? Acéptame el encargo conferido y dame el acuse de que me aceptaste. Porque sin esa aceptación, no van a poder pagar pedimento, ¿va? Hay que tener cuidado con eso. No tarda mucho. Pero luego das cuenta que ya tienes la mercancía en el aeropuerto. Y UPS te sale con la mamada. Ah, sí, ya está. Nada más dame estos documentos. Y tú, oye, pero no me los pediste antes. No, es que así se pide. Así conforme a la marcha. Sí, güey, pero me pediste 10 documentos. Tengo 5 y 5 documentos me botarán 5 días. Ah, no, pues entonces retorna tu paquete. Y el único perjudicado eres tú. Como comercial, checa eso, ¿va? Ok, UPS y FedEx. Ojo, algo muy importante. Dices que has visto mis videos. Sí. Son un chingo de productos, ¿va? Son un chingo de productos. Si tú quieres emprender importando, lo primero que debes de tener es la fracción arancelaria de todos tus productos. ¿Por qué? Porque la fracción arancelaria te va a decir cuánto vas a pagar de impuesto y qué normas o permisos vas a cumplir. Permisos como normas de etiquetado, de cofepris, de salud. Entonces mi pregunta ahorita es, ¿tú ya tienes las fracciones arancelarias de los productos que quieren importar? Eh, sí, estamos pensando en tres productos. A ver. Y de hecho no se relacionan, unos son teclados para computadora y otros son mouse. Pero serían alámbricos, o sea, con el cable USB para la computadora directo. Bien. La fracción arancelaria que encontré para este es la 8471-6002. Ok. ¿Tú determinaste la fracción? Eh, sí. ¿84? ¿Qué dijiste? Perdón, ¿74? ¿8471-6002. ¿Y quién te dijo que iban ahí? Eh, pues, por la, por el uso que se le va a dar, es de hecho un, es un periférico. Y en cuanto a características de ambos productos, pues serían los normales. Ahora sí que los de toda la vida, también. Con el cable. ¿Ya viste lo que requiere ahí? Eh, justamente, por eso también te estábamos contactando, para que nos asesores en esta parte, acerca de las NOM. Porque, bueno, estoy viendo la, la NOM 024, que, si no más recuerdo, la etiquetado. Ajá. Pero la NOM 019, esta sí, pues no la conozco, no sé de qué trata. Tengo que revisar si te aplica para tu producto. Según yo, no aplica, eh. ¿De qué trata esta, esta NOM? Es una norma, es de seguridad. También había estado buscando, era para productos altamente especializados, si no me parece. Es correcto. Es que mira ahí te va, está bien que tú determines la fracción arancelada, yo no tengo problema, va. Tú como importador puedes sugerir la fracción, pero aquí la paquetería, UPS o FedEx, si no está de acuerdo con tu fracción, no lo vas a obligar a que te la, que te la, que te despache por ahí, de entrada. Y si ya es con agente o anal, el agente o anal también se la puede sugerir, pero él tiene un departamento de clasificación y glosa. Te va a aceptar tu sugerencia, pero si no está de acuerdo con tu criterio, lo va a cambiar. Entonces es que ten mucho cuidado ahí, va, nada más. En tu caso, como es paquetería, mande. Ajá, sí, sí, es para que no. En caso, como contigo es con paquetería, la paquetería no tiene el servicio de consulta. Hasta que llega el producto, es cuando te pide los requisitos, lamentablemente. Pero yo déjame checártelo, voy a ocupar que me mandes por correo, fotos del teclado y fotos del mouse, de favor. Este, la 24 sí va de cajón, no te salvas de ella. Voy a checar. Sí, esa de etiquetado, de hecho, por ejemplo, nosotros que, bueno, yo en mi caso sería el importador, soy persona física, o sea, en cada etiqueta tiene que ir mi nombre, ¿no? O sea, mío, o sea, yo, Ricardo González. Es correcto. Ok, así para cada producto, en todos los productos tendría que estar mis datos, tanto mi nombre, mi ARC y mi domicilio. Hay campos, no es nada más esos campos, hay campos. ¿Ya revisaste todos los campos de la norma 24? Este, pues sí, 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 no, porque nosotros son, son, este, referentes al exportador, ¿no? Al vendedor, al fabricante. No, no sé, ¿dónde dices eso? ¿Dónde dices eso? ¿No es eso? No. Si no, entonces, este, pues tú dime. Es que, ¿dónde dices eso? ¿Por qué dices eso? Eh, pues no sé, es como lo normal que debe de llevar una etiqueta, ¿no? No, no, no. Tú dime. No, es que hay una, no, no, no es lo normal. Hay una norma de etiquetado 024 que lleva un parámetro. Puedo te digo que de dónde sacases tú que lleve esos datos nada más. O checaste la norma 24, o checaste algún video mío, porque también hay un video de que hablo de la norma 24 ya. O sea, ¿de dónde sacases ese comentario? Es mi duda. Ah, ok. Este, no, 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 me viene una, así a la mente, pero pues ya, este, ahorita que me estás diciendo. Ok, no va por ahí, eh. Por ejemplo, yo que le sé, ahorita que vi tu fracción, voy a checar la fracción, no estoy seguro si la aplica la 19 o no, te voy a ser sincero, no estoy seguro. La 24 sí, y yo le sé, güey, y no estoy seguro, porque te digo, mándame correo, y lo checo, no tengo problema, y te voy a resolver, te voy a decir si o si no, con seguridad de decirte sí o no, y si es no, y si es sí, te voy a decir cómo debes de cumplirla, ¿sale? Ok, pero en este caso no me voy a enfocar en la norma 19, me voy a enfocar en la norma 24. La norma 24 te marca, dependiendo del producto, son los campos que lleva, eh. No hay como un machote de, ponme estos 10 puntos y ya chingaste, no. Cada producto cambia un poquito. La estructura básica más o menos es, nombre genérico del producto. Cantidad del producto. Nombre del importador, que en este caso serías tú. Domicilio del importador con código postal, todo completo como viene en tu RFC. RFC del importador, país de origen, en este caso características eléctricas nominales, si es que existen en el producto, porque tú eres experto en el producto, no yo. ¿Como cuáles? Tensión de alimentación en volts, consumo de potencia en watts o amperes, frecuencia en hertz. Ojo, esos tres datos, si tú no te lo sabes, se los debes de preguntar al fabricante, él sí lo sabe porque él fabricó el producto. La norma 24 te exige que lleve instructivo de uso o manual de uso y garantías. Eso no va en la etiqueta. En la etiqueta debes de ponerle ver instructivo anexo y hay que anexar el instructivo manual y las garantías. ¿Qué deben llevar los instructivos o anexos? Los instructivos anexos tú no sabes qué llevan ni yo qué llevan. Eso lo sabe el fabricante, se lo debes de pedir tú. Güey, dame tu instructivo y tus garantías del producto. Si te dice, no doy garantías Ricardo, ok, dame el instructivo de uso, güey. No sé si lo tienes. Lo tengo en inglés, ah, ok, yo te lo traduzco, ahí te va en español y dámelo en español porque a mí en México me lo piden en español. Ojo, la etiqueta, el manual y la garantía posiblemente tenga un costo que tú tienes que negociar con el fabricante. Güey, yo te vendo el producto a 10 dólares, pero si quieres etiqueta y manual ya te cuesta 11. Y tú dices, no güey, espérame, pues que es tu obligación. Dámelo en 50 centavos, 10.50 y empiezan a negociar. Algún proveedor te va a decir, ¿sabes qué? Te lo incluyo en los 10 dólares, no hay pedo. Alguno te va a decir, no, o me pagas un dólar extra o no te lo mando. O sea, es negociación, no hay como que es esto. El instructivo debe llevar otra vez, debe de llevar tu nombre del importador, tu domicilio, el teléfono y servicio donde pueden dar servicio para reparaciones, modelo y marca, precauciones al consumidor si es que existen, indicaciones de instalación y mantenimiento si es que existen, tipo y cantidad de pilas o baterías si es que trabaja con pilas. Me va a decir tú, este no ocupa pilas, Salvador. Bueno, te dije que hay campos que no aplican, te lo estoy diciendo a grosso modo. Si vienen incluidas las pilas, debes de mencionar que vienen incluidas las pilas. Otra vez debes de decir las características eléctricas nominales. Todo esto, el instructivo y la etiqueta, debe de venir siempre en español, sin abreviaturas. Es una etiqueta fija pegada en el empaque final del producto, en la parte de exhibición principal. La altura y letra mínima es 1.5 milímetros, eso ya lo sabe tu proveedor. Y ojo, la etiqueta te debe de ayudar o guiar tu agente doanal en hacerla. Él te pasa un machote y tú lo llenas, él te la corrige, te lo voy a pasar, la voy a desmandar, él te la autoriza y tú la mandas al proveedor o fabricante. En este caso tú, como lamentablemente no trabajas con agente doanal, sino con paquetería, paquetería no tiene ese servicio. Te la tienes que chutar tú. El experto para las etiquetas es la unidad de verificación acreditada, la mentada UBA, no sé si la has escuchado. La mentada UBA es la empresa experta en hacer etiquetas. Lógico, te van a cobrar por hacer la etiqueta, que ya ese es otro tema. ¿Vamos bien, Ricardo? ¿Qué sigue? ¿Qué más? A ver. De hecho, para estos mismos periféricos Tengo otra fracción Es de hecho una que tú ya habías propuesto Es la 8471-6099 Yo lo mandé a las demás Y la demás, por ejemplo Ya no aparece la 19 que aparecía contigo ¿Estás de acuerdo? Sí Sí, sí, sí Ya no aparece Ahí tiene la 208 Únicamente si tu equipo trabaja Con frecuencias de megahertz Wi-Fi Wi-LAN, Wi-Pan o WAN En bandas 2400, mamá y media Que te lo tengo que mandar yo Y como tú eres experto en el producto Tú me tienes que decir Si tu producto trabaja con ese tipo de radiocomunicaciones Por espectro Si me dices que no Pues no la requieres Porque ojo Uno es experto en la clasificación En el producto tienes que ser experto tú Si tú no sabes le preguntas a tu cliente La 208 como es alámbrico En teoría no debería de aplicarte Así que nos olvidamos La 196 únicamente cuando se conecten A través de un acceso alámbrico a una red pública Que en este caso tampoco debe de aplicarle Aquí nada más le aplica la 24 Pero ojo Yo ocuparía Fotos de tu producto Link del producto si tienes Y con eso Yo confirmo la fracción arancelaria Porque confirmártelo ahorita Si de que voy a importar teclados Y mouse Yo no hago eso Mándame un correo Con fotos del mouse Con fotos del teclado Link de compra Si lo tienes de Alibaba Porque me imagino que lo has de comprar ahí O donde lo compras Si el correo sería de Alibaba Entonces me mandas el link Yo con eso confirmo todo esto Y te digo Esta es la fracción Y aquí te va el machete de etiqueta Que debes de cumplir por ejemplo Te apoyamos con eso sin problema Ah perfectísimo Bueno recuerdas que te había dicho Que teníamos en mente Estos tres productos Serían en individual Del teclado y el mouse Y el otro Serían unos audífonos Bueno busqué la clasificación arancelaria Y tengo una Una clasificación probable Serían audífonos inalámbricos Espérame Inalámbricos 8518 Inalámbricos dijiste? Perdón? Inalámbricos dijiste? Si Audíficos inalámbricos Órale 85 que? 8518 Ajá 3099 Ay déjame Déjame checar algo Tengo una duda ahí Espérame Ok Según yo si estás bien Que más dime Dime De ese mismo producto Dime Sobre esta Acerca de las no Estoy viendo que no requiere La La que nos pedí hace rato La 019 Ajá Entonces Aquí habría algún problema Que la paquetería Se ponga Este Castillosa Pero te pide la 208 Esta Si De plano No la conozco Entonces no sé Si me podrías ayudar Con esta Esa es Esa es de certificación Porque son inalámbricos Si sabes Cuáles son esas normas Las de certificación Pues podría ser Como la 001 La de seguridad Ándale Por ese estilo Por ese estilo Ok Bueno No sé si tú sepas Como cuánto Rondaría Este certificado Esa 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 norma La cotizas Directamente Con una OC Con un organismo Certificador Va Un parámetro Un parámetro Porque no es una cotización Es carita esa Anda entre 30 Y 45 Por modelo Tiene vigencia De un año Al próximo año Tienes que renovarla Otra vez No sé Supongamos Que traigo Unidades Y no las vendo Durante un año Todavía seguiría aplicando Ese certificado O solamente A la entrada El certificado Es para la entrada Para la importación Si no los vendes No hay pedo Ya les importaste Ya cumpliste Al momento de entrar No hay bronca Ah ok Perfecto Bueno en cuanto a eso Nada más sería esa duda Y me dices Que la cotizo Con la OC Con una OC Con un organismo Certificador Puedes cotizarla Directamente Ok Bueno pues estas Eran como las dudas Que tenemos Porque realmente Ya hemos Este Pues investigado Un poco Ok No sé que otra Recomendación Esto me puedas dar Pues bueno Tú si eres comercio exterior Trabajas en una agencia banal Que chingón Sabes del medio Entonces con razón Sabes de clasificación No tengo mucho problema Con eso va El problema es que Mucha gente Que luego va a ver este video Se pone a investigar No sabe de comercio No sabe nada de esto Y digo Wey a ver Vas a ser agente Agente banal Te vas a dedicar a que No pues importador Pues entonces tú Ocupas contratar A un agente banal Wey Déjate de tus puñetas mentales Es bueno que sepas Pero siempre acércate Con alguien Con algún experto Y en este caso Te tienes que acercar Con tu agente banal Que te va a ayudar A despachar También dijiste Que te querías traer carteras Creo Este pues si Artículos que no requieran Del padrón sectorial Porque pues ese No me lo van a dar Según yo tengo entendido Solamente se lo dan A industrias del sector No, 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 no El padrón sectorial Textil te lo pueden dar No te preocupes Va Pero si es más sensible Yo no recomiendo Que inicies con él tampoco En primera empieza Con este tipo de productos Para las bolsas Carteras Y mochilas Mientras no sean hechas Totalmente De textil No tienes problema ¿Por qué? Porque la medida De las carteras O bolsas Tienen recubrimiento textil Pero no son hechas De textil 100% ¿Estás de acuerdo? Solo recubrimiento Entonces esas van Todas esas van a la 4202 O la 42 Nunca vas a tener problema Depende del material Si es vinil Va a ser norma 50 Si es piel Norma 20 Si es de textil El forro digamos Es 0.4 No hay mucho problema Con eso Pero si la bolsa O cartera Es 100% textil Hay ciertas bolsas Ciertas carteras Que si las mandan A las 60 y tantos Creo Si no me recuerdo Y ahí si vas a tener problemas Entonces nada más Ten cuidado con eso Y esas normas También van pegadas O cosidas O adheridas Al producto Como tu dices Dentro de la cartera ¿Va? Y sobre la OC Puedes ir directamente Con la OC O ese te lo puedo cotizar yo Mándame un correo Con la información También de ese Audífono inalámbrico Y yo te doy Un estimado De más o menos Más exacto Que el que te doy ahorita Porque ahorita Lo vendé hacia el aire Más exacto Un costo Este Del trámite Y ya para que tú Vayas viendo No sé qué Ok ¿Te los mando en el mismo correo O separado? Preferiría producto Por correo Si no es mucha molestia Para tener mayor control Porque yo te voy a decir Ah mira El mouse Ocupas esto Y el ratón En el teclado Si vas a ocupar esto Y así nos mezclamos Te voy por un producto Por correo Te voy descartando Y diciendo que debes de cumplir Aparte La etiqueta del mouse Y la etiqueta del teclado Aunque es 24 Es diferente Ahora El mouse y el teclado Vienen juntos En un kit O son por separados Los quiero por separados Pero también La opción de juntos En un futuro Bueno Si en un futuro Vamos a hablar del presente Entonces Son normas Son normas separadas Mándame un correo Con el mouse Y un correo Con el teclado Porque son diferentes Parámetros Lo que debes de cumplir Con el teclado Perdón Y con el mouse De norma de etiquetado Entonces Mándame un correo Por producto De favor Y con mucho gusto Te apoyo Sin costo No tengo problema ¿Va? ¿Va?